El Pleno del Ayuntamiento de Burgos en sesión ordinaria celebrada este viernes ha aprobado el dictamen de la Comisión de Investigación Abierta por la Gestión de Fondos Europeos en materia de movilidad en el que se pide el cese y la amonestación pública del gerente de la Asociación del Plan Estratégico de la Ciudad, Mario San Juan. Finalmente, el dictamen aprobado es el resultado del entendimiento alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos, si bien los miembros del equipo de gobierno han manifestado a través de su portavoz en esta cuestión, el Edil de Movilidad, y presidente de la Comisión de Investigación, Jorge Berzosa, que no compartían la totalidad de la parte expositiva del mismo. El dictamen ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y los concejales no adscritos, mientras que los grupos municipales de Imagina Burgos y el Partido Socialista han votado en contra. En su intervención, el Edil de Movilidad, Jorge Berzosa, ha insistido en que la Comisión ha servido para demostrar que no falta ni un solo euro en la gestión realizada de los fondos europeos, mientras que la portavoz municipal de Ciudadanos, Gloria Bañeres, ha insistido en que la Comisión ha permitido dar una respuesta proporcionada a todo lo ocurrido. Y han insinuado en medios de comunicación, en este Pleno y en la Comisión de Investigación, cosas como que se han podido desviar fondos de medio millón de euros. Se ha quedado constatado que no falta ni un solo euro de estos fondos europeos. Que se ponían en duda quienes manejaban las cuentas bancarias y las firmas. Y ha quedado claramente constatado que solamente la persona autorizada para ello, una sola persona, ha hecho la gestión de esas cuentas impecablemente. Están todos los apuntes, como han tenido ocasión de comprobar. En este grupo se articuló el dictamen sentando primero unas bases que entendíamos que eran totalmente objetivables o irrebatibles. Por otro lado, a la vista del resultado de la documental que se había aportado a la Comisión y de los testimonios de las personas que comparecieron, hicimos unas apreciaciones quizá un poco más subjetivas de aquello que nosotros entendíamos que se derivaba de toda esa prueba que se había practicado. Para finalmente concluir con unas peticiones expresas en aras de poner de manifiesto lo que había pasado y sobre todo de evitarlo para el futuro. Desde el Partido Socialista, su portavoz, Daniel de la Rosa, ha recriminado a la vicealcaldesa Gemma Conde que se hubiese ausentado de este debate por la responsabilidad que sobre ella recae y ha lamentado que aquí nadie asume nunca ninguna responsabilidad, pese a lo ocurrido en este caso con la gestión de los fondos. El portavoz municipal de Imagina Burgos, Raúl Salinero, ha destacado la necesidad de que el trabajo realizado por la Comisión de Investigación sirva para que cuestiones como esta no se vuelvan a repetir. Señor alcalde, es lamentable comprobar en este punto la ausencia de la portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular. Es lamentable por el tratamiento que hacen ustedes, de la portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular, a la que responsabilizan de la mala gestión de este ayuntamiento sobre los fondos de movilidad europeos. Porque cuando procedamos a la votación así lo van a poner de manifiesto. Y no me extraña que la señora Conde, por vergüenza, haya abandonado el pleno. La Comisión de Investigación tiene como finalidad primera el control de la gestión de lo público. Y yo entiendo que con esta Comisión de Investigación ha sido un éxito porque se ha podido hacer ese debate y análisis de esa gestión de lo público. Es un hecho. El dictamen propone que sea el concejal de movilidad el que a partir de ahora figure como representante del ayuntamiento en la red Cibinet y que la gestión de fondos europeos o similares se realice a partir de ahora a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo. También que se establezcan los mecanismos de control y seguimiento, que se adopten medidas una vez concluya el proceso judicial abierto para esta cuestión y que se promueva el cese y amonestamiento público del gerente de la Asociación Plan Estratégico Mario San Juan así como de los concejales de movilidad de la anterior y presente legislatura para que estos asuman responsabilidades.